miren pues aquí ya hice una bolita verdad vamos a hacer una bolita y este voy a usar yo esta tortilladora esta es una simple bag es una bolsa de plástico desde el tamaño de un galón entonces la corte con las tijeras verdad y se la puse aquí a la tortilladora es como hacer tortillas entonces voy a hacer una bolita la voy a hacer bien verdad lo que pasa es que tengo aquí la cámara voy a tratar de hacerla bien y aquí tengo ya la espinaca que hicimos verdad y este y los vamos a rellenar ahorita les enseño bueno pues miren ya puse la bolita dentro verdad y la aplaste igual como si fuera una tortilla así verdad miren entonces ahí le vamos a rellenar una cucharadita así de una cucharadita de espinaca así y ya un momento pues miren ponen la bolita le tapan aquí verdad y luego ya le presionan a la tortilladora así y entonces ya le van a poner poquita de esta relleno de la espinaca y luego la van a doblar yo la voy a hacer detrás de cámara porque ahorita les enseño porque no puedo estar grabando y doblando a la vez miren pues ya la doble verdad la doble así como si fuera un taquito esta no la doble muy bien creo que le puse espinaca de más verdad y está aquí ya ustedes ahí le pueden hacer los doblecitos aquí yo esté aquí miren aquí tengo ya el aceite caliente verdad aquí le puse poquito aceite verdad y entonces vamos a poner esto aquí y es tan que no quedó tan bien todavía la voy a freír no tienen que estar perfecto ya nada más las borras de un lado y del otro y luego ya van a estar y luego las probamos a ver a como salieron verdad ya el doble que ustedes ahí este les encargan de ponerle de según como le salga el tamaño de la tortilla pues no le ponen de más espinaca le ponen un poquito y le calculan ustedes va porque si le ponen de más luego no las pueden cerrar bien entonces ya las doran de un lado y ya que se doran de un lado se voltean bueno les voy a dejar un poquito más que se doren bien de un lado y luego las volteamos del otro ahí se están dorando miren y luego esta la vamos a voltear lo puse ahí en el número ocho casi entonces ahí lo van a dejar que se doren de ese lado miren pues ahí se están friendo verdad del otro lado y estas acuérdense son empanadas de plátano macho con espinaca dentro y ahorita las vamos a probar a ver como salen las pueden ustedes acompañar con crema y que se doren bien dorados y que se doren bien dorados y ahorita que se doren las vamos a probar pues miren ya hay que voltearlas de este lado que se terminen de dorar de este lado miren que bonito está quedando no hombre el plátano macho sabe delicioso yo también los hago doraditos así en rueditas y el plátano macho así que estas empanadas de espinaca con plátano macho van a quedar deliciosas pero ahorita que se terminen las vamos a probar ya de este lado ya que están doradas bien ya no más que se doren poquito del otro lado y ya están porque ponen el plátano macho ya está cocido nada más lo están dorando para que agarre un sabor delicioso pero ya el plátano ya lo cocino entonces ya nada más que esté en el dorado que ustedes quieran en el dorado de su preferencia si les gusta más dorado o menos dorado ustedes ya lo doran a poquito porque realmente todo está cocinado nada más hay que freírlas pues para que o ya quede la empanadita la empanada de de plátano macho rellena de espinaca pues ahorita las vamos a poner en un plato yo voy a después continuar haciendo las demás pero yo nada más hice estas dos verdad para darles la muestra para que ustedes miren cómo quedan y esta pues como que le puse a más menos a masa para hacer la tortillita y más espinaca pues se le salió así un poco pero no se salió en la cazuela nada más ahí se le salió este ustedes ya ahí las pueden hacer más grandecitas o ponerle menos relleno ahí ustedes ya eso lo calculo pero miren por lo pronto estas yo creo que ya están ya no me vas a acabar bueno las voy a poner a estilar un poco aquí que se estilen un poco y ahorita no las tenemos miren esto también ya está vamos a poner esto para acá para ponerlas aquí estilar y ahorita voy a seguir haciendo las demás pero ahorita las voy a estilar esta ya la voy a apagar aquí para enseñarles como quedaron como saben más bien entonces ahorita les enseño aquí las vamos a dejar en este estilador o pueden ustedes este poner un plato con una servilleta y ya se este se estilan verdad miren este centro que este centro de mesa de Thanksgiving de día de acción de gracias ahí se los se los enseño miren pues espero que este día de acción de gracias miren si quieren hacer estas empanaditas miren para los que son este vegetarianos veganos pues esto miren sería buena idea con esta espinacas verdad y aquí está la masita que yo voy a continuar haciéndola pero ahorita vamos a probarlas bueno miren así es como quedó esta verdad esta empanada la vamos a probar la vamos a probar miren que como quedó miren vamos a ver a que sale la combinación de de lo saladito y enchilosito de de las espinacas con lo dulcecito del del este del plátano macho vieran que delicioso sabor como los sabores se casan juntos miren 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 no es por nada pero quedó delicioso la combinación de los sabores es una delicia tienen que hacerlo tienen que probarlo tienen que este miren 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 esto es una delicia Delicia. Esto es una cosa deliciosa. Pues espero que la hagan. Que les guste. Si lo hacen, pues háganmelo saber. Coméntenme. Díganme qué les pareció. Y pues en este día de acción de gracias. Pues este. En este día de acción de gracias. 2017. Que ya faltan unos cuantos días. Este pues. Espero que se la pasen bien en familia. Verdad. Que disfruten. Y este. Y pues acuérdense que el ingrediente principal. De cocinar. Es hacerlo con mucho amor. Eso es todo. Pues hasta la pronta. Hasta pronto. Que tengan un hermoso día. Y este. Si están en familia. Disfruten. Si están solitos. Ustedes disfruten todavía. Solos o acompañados. Sean felices. Y disfruten de estas delicias. Pues hasta pronto. Si no están suscritos a mi canal. Suscríbanse. Muchas veces. Gracias. Gracias.